hola buenas noches para todos bueno espero me estén escuchando bien por favor los invito a que me escriban ahí en los comentarios o en el chat si se ve bien y si me están escuchando muchachos y y y y y y y y y Gracias. Hola Edwin Gallo y Viro Fipas, entonces recuerden que yo voy a estar pendiente al chat, voy a estar pintando esta noche, o voy a continuar con mi retrato de Ragnar Lothbrok, la verdad voy a avanzar muy poco porque tenía otros compromisos, pero pues como les indiqué en el primer live, pues la idea es irlo pintando e irles mostrando un poco más del progreso de esta obra en tiempo real, ok. Un saludo para Juan de Arte. Un saludo también para Colores Santos. Qué bueno amigo, un gusto también pues saber que durante la pandemia a pesar de todas las cosas que han sucedido, pues muchas personas han podido reencontrar con el arte y con esas pasiones, o hobbies también, si lo tienen como hobby, que tal vez dejaron de lado por otras situaciones o simplemente porque el trabajo o las condiciones no lo permitían, que bueno que pues que se descubren canales como este y esperamos pues poder aportarles a todos ustedes un poco, poco más de arte a través de la logra. Un saludo también para Juan David Caro. Un saludo también para Joan d'Arte. Y ahora voy a estar con miände y voy a avanzar con más tiempo las próximas veces. y pues la verdad sucedió así como de improviso y dijo pues vamos a transmitir un rato y pues lo estamos haciendo un saludo para Luis Fonseca no sé si será Luis algún Luis con el que coincidimos con el apellido o simplemente o puede ser mi tío Luis cuénteme cómo se ve tiene buena recepción, la imagen se ve bien un saludo 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 muchas gracias por la observación a la cámara la verdad estaba como revisando eso tratando de que se quedara fija en un punto pero pues como que no doy todavía con el quiste vamos a revisar de nuevo lo que es la cámara si me dejan que youtube y 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 en este momento acentuando un poco las sombras más oscuras en este caso tiene los laterales de la cabeza unos tatuajes ahora estoy tratando de primero marcar muy bien los tatuajes y después y continuaré con la textura la imagen de referencia es mala muy mala pésima yo estoy tratando de mejorarla un poco de subirle un poco la resolución en la pintura vamos a hacerlo lo posible por mejorarla un saludo para john john lawson cuéntanos desde qué ciudades de qué país nos están viendo listos muchachos yo sé que estaba bastante perdido de youtube y digamos que específicamente del canal porque he tenido otros compromisos pero vamos a tratar de reactivar todo entonces esperamos a través de estos en vivos pues volver a mostrarles un poco más de el trabajo o o un saludo para néstor jara nos dice que es un argentino desde brasil vamos cerquita saludo mi amigo saludo también para jodatán flores desde argentina también qué bueno saludo Jaime saludo Jaime desde Colombia qué bueno compatriota y mucha gente que que sigue el canal no es porque les gusta pintar otro es simplemente porque les gusta el arte donde esperamos tener contenido para para todos un saludo de los que le dieron un saludo como con lo que se hace un saludo le dieron y utilizar un poco mis plantillas para un poco más de textura los uso generalmente como una base me permite ya pues sobre sobre esa base empezará a detallar un poco más en este caso ya que es un lienzo aunque yo lo hice muy bien para que tal vez se dejara sustraer o borrar pero pues sobre todo la mano alzada es la que prima en estas obras un poco más un saludo muy especial para miguel ángel sánchez carbonel ya un amigo aquí en nuestra casa de la escuela claro que si un gustazo y que bueno que estés ahí en el live esperamos vernos pronto cuando todo esto pase se normalice un poco la situación y 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 voy a usar ahora una plantilla de mini texturas para generar un poco más de textura unos patrones irregulares sobre la piel reservando pues siempre las luces no como les indico aquí pues hay que usar es blanco y no el borrador se puede usar pero como las zonas más claritas las partes de todos los medios y sombras no lo recomiendo pues a menos de que sea una textura muy dura y y y y en ciertas ocasiones no se va a manejar el blanco osh ilustración me encanta es muy muy opaco y pues como que no se sangra como otras pinturas o los pigmentos blancos se mantiene muy bien en el blanco puro que queremos hola miguel ángel mira estoy utilizando los micrones estoy utilizando este aerógrafo es un cms de guata de segunda mano y estoy utilizando y otro micro que es el creos 771 y básicamente pues estos dos son los que se utilizan para hacer estos trabajos este micro vamos a usarlo un poco acá como para sacar algunas luces suaves un aerógrafo muy suave muy sensible al tanto eso es importante este tipo de trabajos así como donde hay tanta textura y pues es un aerógrafo que actualmente estamos manejando aquí en nuestra tienda en bogotá y ha tenido muy buena acogida y aceptación la que es recomendado al 100% migrante de pronto tiene la oportunidad de adquirirlo allá en y me he cozinado es al 100% miguel sí en el estraigo y y Gracias. 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 Con mucho gusto, Luciano, siempre es un placer compartir con todos ustedes un poco de mi trabajo. Las pinturas que estoy utilizando son mis pinturas de ilustración de Createx Colors, la línea de Air Holy Lead o de Steve Gibson, son los grises, son excelentes, son opacas, son para todos los trabajos en grises o en grisallas. Tiene una gama muy amplia, muy completa, de nueve grises, desde el gris más claro hasta más oscuro. Y así trabajando con una mezcla de gris que yo preparé, digamos que es un cristillo que he customizado, que me permite tener tanto medios tonos como sombras. Hola Wilson Bautista, un placer, un gustazo. Siempre tratamos de poderles compartir un poco de lo que hacemos. y pues que puedan también de una u otra manera aprender de estos envíos. la mejor manera, digamos que me pueden apoyar es dejándome en su like y compartiendo el video. ¿Listo? Hola Fanor Torres, me preguntas que si los cursos que brindamos son presenciales. Tenemos las dos modalidades, tenemos actualmente talleres presenciales como talleres online. Entonces pues si deseas comunicarte con mucho gusto puedes escribirnos al whatsapp 57 más 57 perdón 313 829 3013 y en ese número con todo gusto te daremos los detalles de los talleres. Es una hora en la que estoy trabajando, se llama king of nothing o rey de la nada. Es mi propia versión, interpretación del personaje Ragnar Lodruck. Espero podérselas compartir pues muy pronto terminada. De la misma manera pues los invito a que estén pendientes al canal, ya que yo voy a estar haciendo algunos envíos mostrando el avance y el progreso de esta obra. También. Con gusto Fanor Torres, nuestra asesora te brindará toda la información sobre los talleres. La asesora te brindará toda la información sobre los talleres. En el momento 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 en el para los que estén interesados en aprender también de una manera virtual olviden que pueden encontrarme en mi página en el link de la descripción donde podrán encontrar muchos más vídeos en tiempo real como ese narrados completamente en español para que puedan mejorar y desarrollar sus posibilidades con el aerógrafo después de que yo manejo el cien por ciento realista voy a mostrarles un trabajo un poco más general para que puedan ver en qué punto vamos voy a tratar de mover la cámara muy lento para que no tal vez no se caiga la señal, no se pierda básicamente ya pues terminé toda la parte superior y el costado derecho el retrato vamos a grabar un poco más acá y a terminar con esa parte de la frente donde están los medios tonos y las luces y abajo pueden ver un poco más del retrato en ese punto pues nos falta bastante trabajo ya está pues la nariz pero todo lo que es la parte como de las mejillas y la barba pues eso sí todavía nos faltan varias horas de trabajo espero en la próxima sesión poderles compartir un poco más de lo que es la zona de la barba ok en la parte de acá abajo en unos cuervos que ya poco a poco iremos viendo el avance entonces esta ya es como una vista general voy a trabajar un poco más en la parte de la frente volver a posicionar mi cámara para que puedan ver un poco más a detalle voy a cambiar de color voy a cambiar de color estaba utilizando como les dije un gris que yo he customizado es bastante oscurito entonces voy a empezar a utilizar este gris el gris 3 para hacer un poco más los medios son el gris 3 y el gris 5 voy a utilizar el gris 5 para no huir tan oscuro es mejor siempre menos que más entonces va a ser mucho más fácil oscurecer alguna zona que aclararla ok un saludo para Cristian Gutiérrez bueno vamos a leer aquí el comentario de Wilson Bautista él es un estudiante de nuestra escuela que hace poco hizo varios talleres ya lo han en el nivel intermedio esperamos que pueda seguir ya con los niveles ya intermedios avanzados y pues que ha tenido también un excelente un excelente resultado por lo cual nosotros aquí estamos contentos y muy felices de ver el progreso de nuestros estudiantes entonces él nos dice yo personalmente recomiendo 200% los cursos tanto presenciales como online no se imaginan todo lo que se aprende compañeros yo empecé de cerros y no se imaginan como he aprendido muchísimas gracias Wilson gracias por el apoyo es algo muy valioso para nosotros saber que obtener ese feedback de parte de nuestros estudiantes saber que si están aprendiendo que lo están haciendo de una manera correcta y de que le hemos podido aportar un poco en su crecimiento como artistas y gracias por permitirnos pues sumar en ese proceso de aprendizaje ok esa parte media aquí él tiene como acentuada esta arruga voy a ponerle un poquito por lo que recuerda que si trabaja una mano alzada está como muy muy espesa la pintura voy a ponerle unas dos goticas de reducer 4011 es el reducer que estoy utilizando actualmente nos favorece muchísimo aquí por ejemplo en Bogotá porque por las temperaturas tan frías o tan bajas que tenemos nosotros puede que la pintura se demore un poco más en secar eso nos ayuda por el por sus componentes del reducer a equilibrar un poco secado y hace que que se quede mucho mejor voy a tratar de hacer estas arrugas este seño un poco más lineal la observación está todo básicamente tienen que entrenar muy bien su visa un saludo para José Francisco un saludo de Brasil y para Wilson Cadena también un estudiante de nuestra escuela un saludo Wilson esperamos que sean juiciosos practicando aprovechen la cuarentena para practicar y no para ver Netflix voy a utilizar mi plantilla texturas gruesas la voy a mover un poco la voy a construir un poco de texturas bases yo lo llamo textura base ya que de aquí en adelante partimos con esta base y vamos puliendo con la mano alzada recuerden que mis plantillas están disponibles para enviarlas a todo el país y también México, Estados Unidos y Europa la plantilla nos ayuda obviamente hace que el avance sea mucho más rápido así podremos progresar pues con mayor facilidad pero la plantilla igual que la rografo simplemente es una herramienta más no no hay que pensar que porque uno utiliza una plantilla entonces básicamente la textura o el trabajo se hace solo eso no pasa simplemente hay que haber usado también esas herramientas que nos ayudará a encontrar pero todo el trabajo eso no pasa que no las elekas que no además por dentro que el mercado lo sabe y C vamos y para аже luego te ¡Gracias! También voy a clavar el arrodrojo. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo para Oswald desde México. Y un saludo para Joao Jairo Rodríguez, también desde Colombia. Me pregunta Joao Jairo que qué tipo de alestamiento le doy al lienzo, pues. Básicamente lo alisto con pintura acrílica y gesso. Voy aplicándole unas capas finas y se lija entre capas. Para que el lienzo va quedando un poco más liso. Vamos a ver, para que nos permita, tal vez, borrar. Esto lo voy a hacer ya con la parte más clara. Me va a ayudar también a facilitar un poco más la construcción de la textura. Bueno muchachos, ayúdame compartiendo los videos y les prometo que si el video se extiende bien y se mueve bien y tiene hora de vista, pues. Haremos un videotutorial de cómo alistar los los liens. La pintura apaga es un poquito más dura para borrar, ¿no? La pintura transparente. Y. 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 saludo para juan diego fonseca muchas gracias a la familia por por el apoyo y y y y saludo saludando a todos poco a poco últimamente todas las obras que he realizado para la galería de arte en gran formato la mano ha sido mejor dicho fundamental y es la técnica que está utilizando como más frecuencia también espero poder hacer unos proyectos así grandes en papel sintético para también descansar un poco también de la mano pero muchachos ya llevamos 46 minutos de transmisión pero agradecerles a todos por su apoyo por estar ahí por acompañarme un rato mientras pinto generalmente hasta ahora ya estoy descansando pero pues yo sé que es más práctico que puedan conectarse tal vez hasta ahora por eso hacemos el envío el streaming a esta hora vamos a tratar de ser constantes con eso y poder repetir este streaming y continuar con este proyecto pues de los días me van comentando me comentan me escriben que ya les parecería bueno que fueran los vídeos en vivo ok la manera les anticipo que se viene nuevo vídeo la próxima semana ya estará en el canal les voy a compartir el próximo vídeo del proceso de última hora ahora ya está lista para enviar para singapur y y pues nada muchachos muchas gracias a todos por su compañía por su fidelidad yo también martín es un genio del arte el mejor instructor de arografía del país muchas gracias jonathan es nuestro instructor aquí en la escuela muy 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 atento el nivel que ha adquirido en tan poco tiempo pues habla por sí solo es la prueba de que no persevera y es constante en lo que hace fue lograr sus objetivos en un tiempo muy muy corto me dice súper sí que le encantan estos arógrafos que ese y creos o 10 hay creos que tiene dos que los consiguió en sprygoner para las personas que se encuentren fuera el país lo pueden conseguir ahí para los que no en colombianos nosotros somos los distribuidores oficiales de los arógrafos ese y creos precisamente tenemos pues una relación comercial y somos socios con spray boner entonces aquí podrán obtener también esos productos de primera mano super sí que me preguntan que si estará bien con tus títulos y es mi friend i will work and a y eso depende de lo que quieran realizar entonces qué pasa se preguntarán bueno y rafa porque está utilizando el gs y resulta que es que estos gs y o el micrón de igualdad son 0 18 que quiere decir eso tiene una aguja mucho más fina y una pulverización mucho más digamos que más precisa para el detalle entonces dependiendo qué tipo de trabajo en hacer yo generalmente para mis obras en gran formato y todo todo el tema de las bases y las cosas grandes y los detalles generales yo todo lo hago con mis arógrafos sacó la 300 except 300 y except 200 ya cuando tengo que llegar a detallar así mucho mucho como lo están viendo en este en este retrato porque es muy pequeñito si yo utilizo los los gs y los 0 18 porque obviamente en una atomización super super fina y me ayuda mucho a detallar con más precisión todos todos los arógrafos depende del uso de que le vayan a dar pues tienen que ver qué arógrafo necesitan los muchachos o sea en realidad yo lo he probado casi todos tengo varios arógrafos y este creo que a mí me tiene pues bastante bastante contento porque es muy cómodo muy económico muy suave el gatillo es un micro no igual también es un equipo japonés entonces tienen todas las garantías de una máquina japonesa ¿no? It's a pleasure my friend, super sick con mucho gusto DP cuéntenme ustedes tranquilos me pueden comentar qué tipo de trabajo realizan para qué tienen pensado comprarlo y yo con todo el gusto les comentaré pues cuál es la máquina que más les conviene de acuerdo a sus requerimientos y presupuestos también ¿no? un equipo de esos obviamente es muchísimo más costoso este aerógrafo cuesta el doble con esa golada 200 ¿no? obviamente pues por lo mismo ¿no? por sus digamos que capacidades me dice ¿cuáles son las diferencias entre esa golada 200 y 300? bueno muchachos pues básicamente la diferencia es es la aguja ¿no? la aguja al pico y la boquilla obviamente el 200 es 0.2 el 300 es 0.3 pero el 300 tiene una copa de 5 centímetros cúbicos de gravedad es bastante grande o sea para trabajos grandes pulverizaciones muy amplias nos da un muy buen rendimiento trabaja súper bien si quieren vamos a ponerlo a trabajar un poquito y el 200 es todavía mucho más más fino o sea es una aguja 0.2 pero lo que nos permite tener unos detalles también bastante bastante buenos el tema con el 200 es que tiene la copa pues pequeña ¿no? entonces digamos si van a hacer trabajos muy grandes van a tener que estar cargando bastante pintura pero pues a mí en realidad eso no me disgusta no me parece ningún problema a mí en ese arógrafo me gusta mucho el 200 es muy liviano es un arógrafo que casi no pesa pero entonces cuando uno ya trabaja muchas muchas horas pues básicamente uno también busca algo de que no se practique tanto tal vez de la espalda y de las manos eso eso es el saguola 300 un poquito de pintura 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 no 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 la diferencia son pues el pico la aguja la hoquilla no que el 200 una pulverización un poco más más fina línea más fina en diferencia del 300 no obviamente siempre en un aerógrafo 03 huye muchísimo mejor la pintura que los micrones son los 02 ya que la la aguja al ser más grande el pico y la hoquilla pues se seca digamos que menos la la aguja de la aguja en una c Gracias por ver el video. Bueno muchachos, fue la verdad un placer haber estado con todos ustedes. Los invito para que me dejen en sus comentarios, sugerencias sobre que les gustaría ver en el canal en futuros videos, sus opiniones sobre los trabajos. Y pues no siendo más, me despido. Muchas gracias de verdad por todo su apoyo, por estar ahí, por su fidelidad. Y entonces espero que nos veamos en un próximo video. Recuerden por favor que la próxima semana hay nuevo video en el canal, entonces para que estén muy pendientes. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.